La familia Granmense tiene una frecuencia. Tiene un programa que es su propio espejo. En antena. Este es un colectivo que entra cada mañana a los hogares Granmenses gracias a la magia de la radio para conversar, acompañar, aconsejar a la familia. Felices porque nuestros públicos nos siguen en estos 30 años. Es un reto que usted mantener a una audiencia pegadita cada mañana de 8 y 30 de la mañana ahora hasta las 10, pero que se cansan por entrar en el canal telefónico para poder decir los estoy escuchando, necesito una receta para el cabello. Ahora a través de nuestro WhatsApp también estamos recibiendo esa retroalimentación y ellos son los que conforman el programa. En antena, un espacio de CMKX Radio Bayamo que celebra 30 años en la sintonía de su público. ¡Ay! El mejor plato de la mañana. En antena. Dedicado a la familia, es en sí mismo una gran familia que incluye especialistas de salud, belleza, justicia, comercio, educación, deporte y cultura, entre muchos otros. Llegué hecho un niño al programa y ya en estos 30 años creo que he crecido lo suficiente para darme cuenta de que la radio es comunicación, que la radio es esa especie de canal para todo el entramado que se forma entre los oyentes y nosotros. Todos los días hay una propuesta diferente, de lunes a viernes es maravilloso lo que ocurre y fundamentalmente la retroalimentación. Esto que pasa con los oyentes que nos llaman, nos sugieren temas, nos hacen preguntas, eso nos obliga, nos obliga a prepararnos para brindar un producto mejor porque somos para el pueblo. Porque para mí, en antena es una gran familia, la familia de los realizadores, de los colaboradores, la familia de las personas muy bien preparadas en la vida, inteligentes, con grandes valores morales, con gran sentido de pertenencia al programa, a la radio. El programa radial se transformó en el proyecto comunitario Mi Familia en Antena, único de su tipo en Cuba, que con la presencia de sus colaboradores, beneficia a más de 100 localidades apartadas de la provincia. Pasan muchas cosas peculiares, como por ejemplo, las personas quieren saber quién tú eres, se sienten en familia. Hemos llegado al lugar a través del proyecto Mi Familia en Antena, hemos llegado a lugares donde la gente te saluda con un calor tan familiar como si fuera una familia tuya. Ellos nos preguntan, nos sugieren, nos dicen cosas, nos cuentan sus problemas y nosotros nos sentimos muy satisfechos. Y decirles que es un reto, siempre vamos a estar a la par de la familia de Graham, Cuba y el mundo. En Antena, 30 años en la preferencia de sus oyentes. Celia María Reyes Casate, en directo.